Vean que viene una moto rápida, cambia de acero Guaynez Sosa Tienen su propia empresa, se llama Guaynez Sosa Es tan caro Estamos con Guaynez Sosa Estamos aquí, la pura animal Están cayendo las pocas mujeres ya Se llama Guaynez Sosa Vengan y vengan 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 No se unir a alguien Esa gente que lleva tanto tiempo intentando y que es difícil, si se puede, se lo juro que usted se acuerda. Si. Mírala lo que pasa a su obra. Si no pensaste en tu baile, mirá a la luz, y sentiste. Te has volvido a tu surra. O nana o nana. Huaynen Sosa. Huaynen Sosa. Lo único que tengo es para felicitarte, buen trabajo que estás haciendo. Por ahí pillé lo de la gira que hicieron, que nadie se había atrevido a hacerlo. Donde nació Sosa Huerta es una gira a nivel Colombia como DJ, tú y DJ ya. Hermano, después de Wakanda de junio o de julio, el 20 de julio fue. Sí, julio. Vimos como la gente tomó la acogida pues de ver su DJ ya con el de Alaska y lo convertimos en un morbo, ¿me entiendes? Eso hace años venía. Entonces dijimos, bueno, vamos juntando. Nosotros estamos viendo ejemplos de muchos artistas que se han juntado y pues le ha resultado. Bueno, vamos a hacerlo a nivel nacional y vemos qué pasa. Gracias a Dios, hermano. Nos dejó muchas, muchas experiencias, muchas lecciones. Aprendimos. Fue un mes muy bonito conviviendo de nuevo con mi hermano ya que tenía rato que no convivíamos. Bajaron, ¿me entiendes? Hay que tirarse uno a la guerra para ver qué pasa. Y mucho éxito y se está viendo la prosperidad. Vamos a ir suave. Esta cadenita que va a leer. ¿Cuánto? Dos. Jajajaja. Temu. Dos. ¿De Temu? No, esa es la joyería de Rafa Monto. Jajajaja. Mira, de Alaska se le ve el brillo. La mía es falsa, si ya sabría más. Jajajaja. La mía es falsa, papi. Hermanos, bendiciones. Éxito, no te voy a tirar porque lo tengo más que decirte. Te quiero un vivo. Tío güey, esto está en la casa. Yo te voy a hacer una pregunta porque esto se parece chú. Hey, 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 hey. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. ,, 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 Mami, eso es de Aliepre. No estás hablando mucho, no estás hablando mucho, no vas a ser tan caro. Estamos con Wayne de Sosa. No estás hablando mucho, no estás hablando mucho. Estoy aquí con la nueva, con la nueva, con la nueva, con la nueva. Estamos aquí con la nueva animal. Ya están cayendo las pocas mujeres ya. No, no, ya está hablando así, ya está hablando así. Un poco paisita. No, no, no. Es digno, es digno. El Wolfie es el que tiene a las mujeres locas. Papi, por favor. Yo sí no sé qué es un solo huevo. ¿Cómo que es? Cangreo el solo huevo, pero los cangreos se mudan. No hermano, pero siempre hay fanáticas. Las fanáticas las amamos mucho. Dios me las bendiga. Yo sabíamos que había tanta gente que escuchaba la nueva música que estamos haciendo con los pelados allá en Cartagena. Aquí la gente la está cantando como loca en Medellín, imagínate. Pisa, duro. Papi, estamos lejos de la casa, ¿sí me entiendes? Vean estos pelados, Wolfie, Yele, Danilo. Los dos se van lejos, los próximos. Ya te estamos antiguos. ¡Vamos! Trabajo,πως lo que diceasse, es donde que son parapulares la otra manera, importa ver ventas en bağlas de Kamá. Con meeting conіль de referencia, es donde lleguen los히 o親 Azam del síndrome, que el kilometer ya leивает. El defensa por la versión de imagenes en el Said. ¡Vamos! ¡vä, vacAcá, vacится! ¡Vamos emoticamente aいうosh Mitglú! ¡Vamos! 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 Este es un propio empresa que se llama Guaynistor Él hace entrevistas, es prista Obviamente está en la noticia Y lleva que género de Cartagena Se haga eco y nosotros comparto Este es Guaynistor Pero... ¿Habla papi? ¿Qué ha pasado? En los tiempos de... Guataúba Y la gente piensa que eso es de ahorita No, no, no Eso es del que los tiempos de Guataúba Y la gente piensa Que es de ahorita La gente cree que eso fueron dos días El papo subió una foto Y se volvió ser alto Eso fue desde hace mucho rato Y en el nombre de esa vez Que no solamente de los artistas Ni de los soñadores Sino de esa gente Que lleva tanto tiempo intentando Y que es difícil Si se puede Se lo juro que ¿Usted se acuerda? Sí Y era lo que está pasando ahora Cuando me enfoqué Cuando coloque mi mente bien puesta Y cuando... Deje de envidiar a la gente Cuando deje de tener odio en mi corazón Cuando deje de tener... Cosas negativas Acepté todo lo bueno que yo tenía, ¿me entiendes? Deje de 10 meses ser más agradecido Y al sol de hoy La vida no sonríe Ya te sabes lo que lo digo, hermano Mira... Sí... Más de hoy Eso es un día Lo deje de tener una gran silla ¿En que cuando deje de tener odio en mi corazón? No, deje de tener odio en mi corazón No, deje de tener odio en mi corazón Si eres todo, una identidad, una identidad De mi me gusta Si no me soy yo No puedo parar cuando te piste la tierra No tengo que hacer rojo Pa' que me agotirme y me haga lo que quiera Yo no tengo que hacer rojo ¿Y cómo dice Marilín? ¿Cómo dice? Como un estigma y pegado a ti Y tú me tienes crucado a ti A mí, a mí, a mí Como un estigma y pegado a ti A ti, a ti, a ti Tú me tienes crucado a ti A mí, a mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí, a mí Una moto rápida cambia de acera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cabelado! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Denotado! ¡Cielo! 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 ого ¡Gracias por ver el video!